Ya iniciamos Fusión, bienvenidos. Hoy es martes de Pescadería del Río en Fusión, prepárate para degustar un delicioso platillo. Conoce a nuestro invitado de hoy, sigue los consejos de nuestra nutrióloga Victoria Salazar. Historia de la cocina y mucho más solo aquí en Fusión. ¡Acompáñanos! Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación. Son 2-36-57-70, 0-1-800-TELEMAX y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel. En Twitter, arrobaJuanÁngel, B de Vázquez, E de Encinas, JuanÁngel B. Y nuestro canal en YouTube se llama Fusión Telemax. Son bastantes las formas de comunicación. Empiece a utilizarlas porque ya llegó el momento de cocinar algo delicioso. Es martes y vamos a preparar un platillo que seguramente le va a encantar, sobre todo porque es muy sencillo de hacer. Mire, vamos a necesitar para este platillo los siguientes ingredientes. Chiles rellenos de atún con arroz a la mantequilla. Ese arroz a la mantequilla va a tener un toque muy especial que ahorita le voy a comentar de qué se trata. Necesitamos chiles poblanos, unos chilotes. Yo calculaba que iba a dar dos chiles para una persona, pero con ese tamaño de chile creo que le va a caber una lata completa de atún ahí y va a ser suficiente para una persona. Un chile por persona. Si usted es muy goloso, pues se come dos. Vamos a necesitar atún en agua, de preferencia. Tiene menos grasa y en verdad el sabor es casi el mismo. Vamos a necesitar queso manchego, mozzarella, cualquier queso que gratine. Un poco de crema. Esta es crema regular, usted puede poner crema ácida o alguna crema que se use para batir antes de batirla, por supuesto. Necesitamos cebolla, cebolla para los chiles y cebolla para el arroz. Jitomate, de este lado hay arroz regular. Recuerde que si usted tiene más necesidad de fibra puede sustituirlo por arroz integral. Por acá hay puré de jitomate, granulado de tomate, mantequilla. Ese arroz a la mantequilla necesitamos por cada dos tazas de arroz una barra de 90 gramos de mantequilla. Por acá hay clavo de olor y sal. Este clavo de olor, vamos a asesinar una cebolla, le vamos a poner unos clavitos. Es un oñón piqué, es una preparación que se utiliza para aromatizar algunos platillos. De hecho la salsa bechamel, una de las salsas madres, se utiliza el oñón piqué para sazonarla. Vamos a utilizar aceite de oliva y también voy a ocupar caldo de pollo. El caldo de pollo va a ser para el arroz. Si usted no tiene caldo de pollo puede utilizar agua hirviendo y agregarle un poco de granulado de pollo. También venden el caldo de pollo en litro, no tiene conservadores. Tiene un buen sabor que puede sacarle el apuro. Vamos a la sección de nutrición, yo regreso con ustedes. Hemos escuchado muchas personas que dicen, tengo una hemoglobina muy baja, estoy anémica. O cuando las vemos pálidas, se ven como agotadas, cansadas. En muchas ocasiones estas personas tienen un problema de anemia. ¿Qué es lo que podemos hacer? La deficiencia de hierro provoca daños en el desarrollo físico, funcional y social. La falta de hierro puede ocasionar un pobre crecimiento y un bajo desarrollo físico. Funciones hormonales alteradas, capacidad reducida para el trabajo físico, fatiga, irritabilidad, pobre desarrollo mental en los niños y bajo desempeño escolar. Se ha observado una disminución de la efectividad en las pruebas de atención, de memoria a corto plazo y de memoria especial. Los grupos que se encuentran en mayor riesgo de padecer deficiencia de hierro son lactantes y niños. Y recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Gracias. Ya regresamos a la cocina de fusión y mire, si usted quiere ponerle un sazón diferente a todos sus platillos, incluyendo el que vamos a preparar el día de hoy, que son estos chiles rellenos de atún, solamente tiene que ir a Vimark, Santa Fe o Casa Ley para comprar un botecito, dos o tres, o ¿cuántos tengo aquí? Como diez para formar un especiero. De especias, el alamito. Especias alamito tiene para usted, canela, clavo, que es el que vamos a utilizar hoy, pimienta, sal de ajo, algunos preparados como la horchata, la cebada, el empanizador, el capeador, todo eso lo encuentra ahí en especias al alamito. Si usted tiene un supermercado, changarro, tienda de autoservicio, marque el teléfono que aparece en pantalla, porque ahí le van a atender para llevarle este producto hasta el domicilio de su negocio. Mire, para empezar con la preparación de este platillo, vamos a calentar, voy a ir haciendo el arroz primero, porque ahorita que llegue el invitado, en el siguiente segmento, él se va a encargar de los chiles. Le gustan mucho los chiles. Vamos a poner la mantequilla. De hecho, en la mañana, yo siempre veo que se come tres latas de atún a las seis pasaditas de la mañana. Yo estoy como el hipoado de plátano con fresa. Vamos a derretir la mantequilla y vamos a hacer el oño en piqué. Para hacer el oño en piqué necesitamos una mitad de cebolla. Esta mitad la vamos a poner así completa, a quitarle que esté limpia, la parte de arriba ya se la quitamos. Y le vamos a poner tres clavos de olor. En la escuela, cuando hacíamos esto, hacíamos una carita. Pero sin boca. No imagina usted la cantidad de aroma y sabor que le va a proporcionar este compuesto al platillo. Una vez que hayamos calentado el arroz, es momento de agregar el arroz y freírlo. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! 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 Matilde Alberto Armenta Villegas Matilde es entrenador profesional con más de 25 certificaciones, entre ellas instructor técnico, personalizado y preparador físico. A sus 28 años es vicepresidente de maestros de aerobics en Sonora. Es el Mister Sonora más joven. Inició sus preparaciones a los 16 años. Originario de Sinaloa. Llegó a Hermosillo como gerente de Profit de Sport Club. Actualmente es entrenador personalizado y da clases grupales. Matilde es el entrenador del chef Juan Ángel Vázquez y hoy lo tenemos en el estudio. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Adelante Matilde. Miren, me da miedo porque siempre cuando lo veo me ponen a hacer ejercicio. Gracias por venir. Matilde además de ser entrenador se convirtió también en un excelente amigo. No sé, yo creo que cuando llegué al gimnasio y lo vi parado dije, no, a este jamás le voy a hablar. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias por haberme invitado. No te pongas nervioso, habla como me hablas en el gimnasio para que no te se vea cómo me tratas. A ver, ¿quién es Matilde? ¿Dónde naciste Matilde? Yo soy originario de los Mochis, de los Mochis Sinaloa, pero ya tengo más, como unos 7 años aquí en Sonora, ya soy más de acá de Sonora que de Sinaloa. Ya eres Sonorencia, te parece que eres Sonorencia. A ver, ¿cómo se te da esto del atún? ¿Cuántas latas de atún te comes al día? Por ingesta, normalmente yo le meto dos latas y media, lo que me van programando mi entrenador, la dieta, pero yo la verdad me como tres latas por día. Máximo son cinco latas, que no pasa de cinco latas al día. Cinco latas de atún. Hoy no vamos a preparar dos, ¿eh? Hoy no vamos a preparar dos. Pues, mire, le voy a comentar lo que vamos a hacer con el arroz. Ya lo freímos, voy a agregar el doble de cantidad de caldo de pollo y en este momento voy a poner el oño en piqué. Y ahora te va a tocar cortar el tomate y la cebolla. A ver, pásate para acá. Pásate para acá. Vamos a cortar el tomate y la cebolla en cubitos pequeños. Y yo le voy a ir platicando acerca de las promociones que tiene Santa Fe. Por ustedes, mire, están festejando el cuarto aniversario y con ello están tirando la casa por la ventana. Si usted va a Santa Fe y hace una compra, por cada 150 pesos que usted gaste ahí, va a participar en el gran sorteo de aniversario. Por cada 150 pesos de compra tiene la oportunidad de ganar premios como Minisplit, televisores, ventiladores y, ¿por qué no? Hasta un auto. Tú eres el festejado principal. En este aniversario hay más de 900 premios. El permiso de gobernación es 20-1307-28-PS00. Y además, le comento las ofertas. El aguacate, el kilo está en 9.70 y la carne para sal de res está en 79.50. Las ofertas son válidas este día martes. Mira, sale bueno para eso. Dos años de jadoquero. Ah, dos años con jadoquero. Yo estuve como seis meses nomás, yo creo. Vamos a calentar la mantequilla. Y le comento que si usted quiere ir al BASE gratis este fin de semana, Santa Fe le va a regalar los boletos. Marquez, 236-5770. Y regístrese. ¿Cuál es tu comida favorita? No de atún y pollo ni nada de esas cosas. La cazuela. La cazuela. La cazuela fue el primer platillo que preparamos aquí. Miren, cuando uno ve a un entrenador que está compitiendo, dice, no, pues a base de inyecciones logran crecer tanto. Pero ya que está cerca uno conviviendo con una persona que se dedica a eso, no es cierto, ¿no? Tiene que ver mucho la alimentación. La alimentación. Platícanos cómo es un día de tu comida, cuando estás ya agarrando volumen. Mira, yo empiezo haciendo mi cardiovascular a partir de las cinco de la mañana. Bajando de mi cardio de cinco a seis, una hora de cardio, empieza mi primera ingesta, que son doce claras de huevo, una taza de avena, ocho tortillas de maíz, un plátano y de este, un vaso de jugo de naranja. Eso es nada más para empezar. Para en la mañana, así es. Después reposo la comida y antes de empezar a entrenar, hago otra ingesta. A las nueve de la mañana me como dos latas de atún, una taza de arroz y otra fruta. Y antes de entrenar, me echo mi licuado proteína con otra taza de arroz. Termino de entrenar. ¿Qué hora es eso más o menos? A las once de la mañana. Termino mi rutina como a las doce, doce y media y vuelvo a tomarme otra porción de proteína con arroz. Y a la hora, hora y media, meto unos 500 gramos, 450, 500 gramos de carne asada, 15 tortillas de maíz, verduras al gusto y agua natural. Mire, usted imagínese cómo no va a subir de peso consumiendo esa cantidad de comida y cabe aclarar que todo es sin grasa, ¿no? Así es. Sin grasa, ahí es carbohidrato simple. Estamos en volumen, no en engorda, ¿no? Hay mucha diferencia de estar en volumen y en engorda. Y todo eso se hace bajo la vigilancia de un profesional, o sea, a ti ya te monitorea algo, así como tú me monitoreas a mí. Así es. Exactamente. Mi entrenador, un saludo para Saúl Moreno, que nos lo dio Obregón. Mira, vamos a agregar el atún a esta mezcla que tenemos aquí de jitomate y cebolla que ya está frito y vamos a ponerle también puré de tomate. Vamos a dejar que esto hierva. Si quieres, ponle un poco de pimienta. Aquí está. Un poco de pimienta. Y vamos a dejar que esto seque porque es el relleno que van a llevar los chiles. ¿Eso? Así. A ver, Martín, si te quieren contratar o quieren buscar tu servicio, ¿dónde te encuentran? Yo trabajo ahí lo que es en Plaza Sendero. Mi horario es de 5 de la mañana hasta las 11, mediodía, más tarde a las 12. Soy instructor personalizado y regreso a las 5 y media de la tarde y salgo hasta las 9 y media, 10 de la noche en ese horario. La diferencia entre tener un instructor personalizado es que uno no le hace mucho a la flojera porque tienes a alguien que te anda picando las costillas para que hagas el ejercicio. Aparte, en mi caso, por ejemplo, me motiva a ir al gimnasio porque sé que va a estar alguien ahí que me va a echar la mano con todas las cuestiones. Vamos a un corte comercial, te seguimos platicando. ¡Suscríbete al canal! La gastronomía de Italia se caracteriza por ser muy variada, mediterránea, con aroma y sabor, además de frescura. Entre los platos típicos tenemos el famoso queso parmigiano relleno, el jamón de Parma o San Daniel, el pesto de Liguria y la mozarella de Búfala de Campania. Miren, estamos cocinando con Matilde, Armenta de los entrenadores, Mister Sonora 2010 y 2012. 2010 y 2012. Y me refiero a Mister Sonora, no a la cuestión del modelaje y esos que lleva la bandita. Puro longo, nada de eso. Es la cuestión del físico-constructivismo. Constructivismo. Sí, de eso me refiero, porque luego van a decir, no, es que Mister Sonora fue otra. No, la cuestión del físico-constructivismo es Matilde. A ver, Matilde, vamos a rellenar los chiles. Mire, yo ya le quité la semilla, le hice una abertura ahí, le quité la semilla y ahora le vamos a poner de este atún ahí adentro. En lo que yo les voy comentando, los ingredientes de esta receta. Estos chiles rellenos de atún, con que ahorita le vamos a poner queso, también le vamos a poner crema y le vamos a acompañar con un arrocito a la mantequilla, con bastante mantequilla. Ocupamos dos latas de atún en agua, cuatro chiles poblanos asados y limpios. Limpios me refiero a que no tengan ya la piel ni la semilla. Un jitomate finalmente picado, una cebolla, granulado de tomate. También ocupamos queso y crema. Dos tazas de arroz, una barra de mantequilla, media cabeza de ajo, tres clavos de olor y eso es todo. Ya están los chiles rellenos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner un poquito de, vamos a ponerle un poquito de queso. Un bastante de queso. Así. Y yo le comento que estamos cocinando en un, bueno, en dos Kitchen Fair. Kitchen Fair es la solución para sus problemas de ahorro, energía, si usted tiene ahí mucho gasto de energía, lo puede evitar cocinando en un utensilio que no necesita mucho gas ni mucha electricidad. Además, puede cocinar sin aceite, lo cual le va a dar un mejor estado de salud. El teléfono para que marque y se entere de los beneficios de Kitchen Fair está apareciendo en pantalla. Ahora la crema. ¿Qué tanta? Una cucharada cada uno, yo creo. Ahorita, por ejemplo, ya estás en preparación, ya no estás comiendo, por ejemplo, huevos con tocino, ni tortillas de manteca. Ya, tiene rato que se acabó eso. Se acabó eso. Y también, para quienes consumen alcohol, consumen alcohol. También tiene que ver eso en la preparación, ¿no se consume? No, claro que no. ¿Qué es lo que consume el alcohol, por ejemplo? No, pues normalmente no le metemos nada de alcohol por los suplementos que utilizamos para que no nos corte el efecto o se echen a perder las cosas, la suplementación y todo eso. No va con el alcohol, no se lleva. Hay muchos niños o jóvenes que nos están viendo y dicen, no, pues yo quiero tener, mira, porque si me voy a un lado de ti, creo que tengo como tres metros de diferencia del ancho del pecho y demás y quiero estar como Matilde y van a querer irse a meter cosas y inyección y todo y eso, claro, que tiene un control y que debe ser monitoreado. Platícale eso a los jóvenes para que se trate. Más que nada nuestro deporte depende de la alimentación y del ejercicio, ¿no? Las cosas que usan las personas las tratamos de usar profesionalmente, no las recomendamos a nadie y no queremos que haga eso la juventud. Simplemente que se enfoquen en tener un cuerpo saludable y igual por lo consiguiente, si vas a ser un competidor, hacerlo lo más profesional que tú puedas. Muy bien, ahí está el consejo, no necesita uno estar a ancho para ser saludable, ¿no? Así es. Mira, ya parece que ahí están los chiles y en lo que están estos chiles que ya se gratinaron, yo le comento que Chef Express tiene para usted unas charolas de botanas deliciosas, dips, tiene unos refractarios en los que le venden la paella, la lasaña y todo eso que usted puede comprar en Chef Express. Si usted va por el Burlar Colosio, ahí donde están en el vanguardia, ahí da vuelta a mano izquierda y antes de llegar a los lagos, ahí va a haber este local que se llama Chef Express. Chef Express va a poner la comida este viernes que es este viernes en Fusión. Así que yo le recomiendo que si usted quiere venir a la comida marque en su computadora la fanpage que es Fusión Juan Ángel y nos envía un inbox y ahí va a estar ya participando. Ahí están los datos. A ver, mira, ahí está el chile. Fíjate, en media hora hicimos un platillo. A ver, pon el arroz a tu gusto. No, pues yo le pongo toda la cazuela. A ver, en cantidad de arroz ¿cuánto te comes? Yo por ingesta de proteínas y el carbohidrato que viene siendo el arroz dos de una a dos tazas de arroz. Ya cocido. Ya cocido. ¿Qué significa por ingesta? Cada vez que me toca a mí tener mi alimento trato de manejar mucho el carbohidrato que es el arroz. También trabajo con la tortilla y mucho camote también el camote amarillo también lo consumimos. A la avena, todo lo que es grano pero lo básico manejamos lo más práctico de hacerlo y eso tenerlo en la mano es el arroz carbohidrato. por ahí que depende un porcentaje de ejercicio y otro porcentaje de alimentación ¿qué tanto es? El 80% de la alimentación y el 20% de la ejercicio. O sea que uno si quiere comerse tres rebanas de pie servirla a correr eso no funciona. No. Tiene que ir la correteada acompañado no vas a salir donde mismo. La canción del día de hoy Silvio Rodríguez y esto se llama Ojalá. A ver Matilde y ahora ¿cuál es tu próxima competencia? Platícanos. Mira ahorita me voy a estar preparando por lo que es el selectivo nacional que va a ser aquí en Hermosillo. Ok. Del selectivo primero Dios y todo va a salir bien nos vamos al DF en septiembre y vamos queremos traernos el Mr. México el próximo año para acá para Sonora. Muy bien Matilde es de mi edad y vean todo lo que ha alcanzado tiene 28 años también y vamos a ver la receta el día de mañana. Mañana vamos a preparar unos egg rolls son unos rollitos de pasta de arroz que usted los puede comprar a un lado de Santa Fe ahí hay una tiendita de productos chinos y vamos a ocupar un paquete de esos carne molida germinado de soya zanahoria calabaza todos los vegetales que usted desee granulado de pollo canela comino pimienta sal apio muchas gracias Matilde por acompañarnos gracias y ahí estamos sin contar nos vemos continúo con la promoción de Telemax con la promoción de Telemax